En educación vial, la mayoría de los poblanos no pasaríamos la prueba. Todos los días, en distintos momentos, automovilistas y peatones irresponsables ponen en riesgo su vida y la de terceros. No todas las personas respetan los lugares por donde pueden cruzar, entonces esto ocasiona los accidentes, tanto de los conductores como de los peatones. Pues yo digo que van muy rápido y luego no terminan a frenar bien y terminan en las líneas de los peatones o que van distraídos por el celular. Exceso de velocidad al conducir un vehículo, avanzar cuando el semáforo marca alto, distracción con el uso de teléfonos móviles, incluso no usar el cinturón de seguridad, son algunas de las faltas que al dar un vistazo en las vialidades de Puebla son advertidas con facilidad. Hay que leer más el reglamento porque hay gente que la verdad maneja muy feo y pues la verdad muchos no respetan lo que realmente viene en el reglamento. La recomendación del peatón no debe echarse en saco roto, sobre todo cuando el Estado Mayor Policial, segunda sección de la Dirección de Tránsito, informó que de enero a noviembre de 2015, en la ciudad se registraron 5.299 incidentes en vialidades, un promedio diario de 16 eventos, entre choques, atropellamientos y otros. Este 2015, el Ayuntamiento de Puebla calificó al crucero del Boulevard 5 de Mayo, con Avenida 31 Oriente, como el más peligroso, con 48 accidentes registrados. Los poblanos lo saben y cuentan sus historias. Sí, es que venía un señor mayor con su nieto y se atravesaron corriendo del parque a Plaza Dorada y pasó un joven muy rápido y los mató a los dos. En esta realidad de riesgo hay otros que sí cuidan su vida y están en alerta al ser peatones o conducir un vehículo. Lo hacen con todas las precauciones. Ese es el caso de Carlos Flores Reyes, quien invitó a tener conciencia de la vida y los riesgos a los que nos exponemos en las vialidades. Hay mucha gente que se viene distrayendo con el teléfono. A la hora de cruzar no se fija y se los llevan. Más que nada es cultura, ¿no? O sea, que hacerle conciencia a los ciudadanos. Por eso están las esquinas, por eso se construyen estos puentes para utilizarlos. A los errores humanos se suma la falta de sincronía de los semáforos y el mal estado de algunas vialidades. Sin embargo, todos los accidentes derivan de un error humano. Y antes de confiarnos, es necesario conocer que cada año ingresan al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS en Puebla unos 730 lesionados graves asociados con accidentes automovilísticos y que en México alrededor de 16.600 personas mueren cada año en accidentes viales. Esto según el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes y de la Organización Panamericana de la Salud. Con imágenes de Alfredo Espinosa, Abel Martínez. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.